El rechazo al resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela ha provocado numerosas manifestaciones en el país. En Caracas, en un punto cercano a la autopista principal, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana intentaron disuadir una multitudinaria protesta con bombas lacrimógenas. Los uniformados dispararon también perdigones contra los manifestantes y detuvieron a una veintena de ellos. Medios locales han empezado a registrar algunas personas heridas. Según el Consejo Nacional Electoral, el presidente Nicolás Maduro ganó la presidencia con el 51,2% de los votos, un dato cuestionado por la oposición y por buena parte de la comunidad internacional.